Para mí es realmente un honor el haber sido considerada como una posible candidata a la gobernatura de Chiapas. A propósito de la encuesta que publicó el pasado 21 de agosto, el Heraldo Media Group y Poligrama, la presidenta de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, reaccionó. A menos de 300 días de los comicios para renovar la gobernatura de Chiapas, el partido Guinda lidera con 52.2% las preferencias y Rosa Urbina figuró en los resultados. Afortunadamente hoy en estos gobiernos de la 4T pues tenemos la oportunidad de ser visibles, de ser consideradas. Estamos siendo incluidas y pues resultado de esto es precisamente esta mención que se ha visto en diferentes medios sobre la posibilidad de una candidatura para Chiapas. A Rosa Urbina lo que la avala es su trabajo y me parece ser que quizá eso sea el resultado de verme hoy en algunas encuestas que se me mencione como una posible candidata a la gobernatura de Chiapas de mi querido estado y yo creo que en la medida que uno da resultados pues esto te pone en algunas en algunas posibilidades. La primera presidenta de Tapachula aseguró en entrevista que su trabajo está avalado por sus gobernantes y es evidente en el desarrollo del municipio. Estamos trabajando en todas las áreas, no hemos descuidado ninguna área, trabajamos en materia de infraestructura, en obra, la gente necesitaba ser atendida con tantas calles que no existían o que estaban destruidas, pero trabajar desde abajo, allí donde hay problemas, en el drenaje, no por encimita porque eso es más fácil y es más barato, sin embargo trabajamos en el drenaje, en el agua potable, hemos iluminado Tapachula. Y sin titubeos, Rosy Urbina no dejó dudas sobre sus aspiraciones rumbo al 2024, aunque aseguró que será respetuosa de los tiempos electorales y las determinaciones del partido que milita desde su creación, Morena. Sería un honor para cualquier persona, para un chiapaneco ser gobernador o gobernadora y sobre todo siendo mujer, pues quizá lograr pasar a la historia como ya pasó en Tapachula, al principio a través del Congreso del Estado de un nombramiento, ser la primera mujer, en ese caso fue una presidencia en mi calidad de sustituta, pero posteriormente tuve el apoyo del pueblo para ser hoy en día la presidenta constitucional. Erick Cordóñez, Alerta Chiapas. ¿Al día siguiente? Al día siguiente, la excelencia. De trabajo, de empezar a trabajar. Quien llegue tiene que estar comprometido desde antes, pero además empezar a dar resultados. Así lo hicimos cuando asumimos la presidenta, cuando empecé como presidenta sustituta. El primer minuto estábamos trabajando ya para todos los tapachutecos y me encanta. Y sería un gran honor poder también servirle a todos los chiapanecos. ¡Gracias!